Distintos mensajes de WhatsApp y en demás redes sociales está pasando un mensaje que convoca a los sevillanos este sábado, 16 de mayo, a las 12 de la mañana para dar el paseo por la Libertad. Según el mensaje, la marcha dará comienzo en la avenida de la Constitución de Sevilla y los organizadores piden, además de traer tu enseña nacional, marchar de forma individual o en pareja, con mascarilla y guardando la distancia de seguridad. La Policía Nacional ya prohibió el pasado martes una protesta pacífica contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez frente al Ayuntamiento de Sevilla. Los manifestantes, ataviados con banderas de España, fueron finalmente desalojados. Rubén Pulido, de Vox Andalucía, fue quien denunció a través de Twitter que varias personas se manifiestan pacíficamente frente al Ayuntamiento Socialista de la capital hispalense con banderas de España para denunciar la manifesta gestión de la crisis sanitaria por parte del gobierno. Pese a que el gobierno asegura que no ha dado ninguna instrucción a la policía para controlar las protestas nacentes en las calles que piden la dimisión de Pedro Sánchez, lo cierto es que el plan de desescalada COVID-19, remitido internamente a la policía por la dirección general del cuerpo y a que ha tenido acceso obdiario, sí recoge una orden de presencia extra de dotación policial, y una actitud especialmente activa de los policías en las calles en las horas destinadas a hacer deporte. Justo las que coinciden con las caceroladas contra el gobierno que se celebran a las 21 horas de cada noche.